Hola, muy buenas, soy Charly de Ratas Armadas, como siempre, y os traigo una review de una escopeta que me pillé hace poco. La verdad, odiaba las escopetas, nunca pensaba que iba a terminar con una en las manos, y menos con tanta ilusión. Este modelo es la escopeta recortada M65A. Es la recortada, pero tiene la culata larga, ¿vale? Por lo menos, esa es la información que me han dado, ya que yo no soy muy experto en escopetas. Sobre ella, os puedo contar. La primera vez que me la prestaron era de un amigo, y ya os digo, siempre es, no, no, la escopeta no, porque me parece una porquería, no sé qué, no tiene alcance. Totalmente equivocado. Me la prestaron en una partida, pensaba ir con escopeta y con pistola, al final la pistola ni la utilicé siquiera, y nada, tal y como me la dejaron, me hice una racha de 6-7 personas, y dije, la siguiente partida, tío, me la dejas, y me dijiste, ¿qué va? Y yo, bueno, me voy a comprar una, no te preocupes. Y aquí la tenéis. Yo creo que es una buena elección la que he cogido. Me gusta el modelo largo, la verdad, lo veo bastante cómodo, no me gusta la culata, ni la corta, ni ningún otro modelo, la verdad. Estuve mirando varios modelos de escopeta, por supuesto esta tira tres bolas, que es lo que quería, no me gusta la escopeta de una bola, ya que las tres bolas tienden a abrirse. También he de deciros que tiene un regulador, una palanca lateral, no sé si la podréis apreciar, si no ya os mostraré un planito más indicado. Y con esta planca puedes abrir o cerrar el tiro, o sea, disparas y van cerraditas, o sea, van las bolas más juntas. Si lo pulsamos y disparamos, que ahora no lo ha disparado, saldrían las tres bolas un poco más abiertas. Es una pedazo de elección, la verdad, ya os digo, yo no era partidario de la escopeta hasta que la utilicé. Me equivoqué durante muchísimo tiempo, es una elección bastante barata y te da buenos resultados, es lo más importante. Sobre todo cuando vas a jugar en un CQB, no te voy a decir que te la compres para jugar en el campo abierto, por supuesto, pero el CQB es fantástica, la verdad. Parece un poco aparatosa a la hora de ir moviéndote, pero si le pones el tranquillo de ir moviéndote por ahí en el CQB, yo creo que te puedes divertir muchísimo con ella. Yo te dije, la he utilizado en un par de partiditas para probarla, aquí con un colega, un par de coleguillas, de ratas armadas, y os mostraré ahora cómo va, ¿vale? Espero que si algún día os decidís por ella, que no os arrepintáis, que le deis buen uso, y ya sabéis, no tengáis ese miedo que tuve yo al compraros una escopeta, porque la verdad, da un buen resultado y te lo pasas muy bien con ella. No hace falta llevar un fusil en ese CQB para pasar por allá. Así que nada, no os arrepentiréis y ya lo sabéis, como siempre digo, suscríbete. No se rata. Y bueno, aquí os voy a demostrar un poco cómo funciona la escopeta, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! Y bueno, aquí os voy a demostrar un poco cómo funciona la escopeta. Y bueno, aquí os voy a demostrar un poco какой Vale, ya salimos donde ya Muerto Muerte mutua Muerto Muerto Que buena Pero bueno, voy a seguir para encontrar Guami, vale Guami, voy por ti Muerto Buena Guami Ah, quemando mi marido Foto portera, vale Buena Guami Buena Guami Muerto Muerto Tu tambien Y yo como pica Y yo me la dejo de lejos de la Va muy bien tío Me la dejo de lejos de la tío Venga que echamos otro o que Venga Buena Guami Buena Guami Muerto 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 Y yo me daba por aquí y te has venido tu vertido, no has escuchado ruido? No, no he escuchado nada Me he metido y me he encontrado esta que digo Quiero que lloradiza aquí Me he hecho el animal Venga Buena Venga 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 maybe Venga Venga ¡Jajajaja! ¡Ahhh! Atrapé a la mujer, ¿o qué hijo de p***? muerto 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 como engancha me ha metido a la cero que es que es la pena eh que a mi me ha enganchado a la cero me ha enganchado a la cero si no es que me ha dado el toro si yo se vea lo que dole eso me ha dado y ahora me ha quedado acierto todavía aquí, aquí y aquí abajo ostia ahora que echamos una guay en plan, guay Me hechamos una guay en plan guay que echamos una guay en plan guay Música de B Gracias por ver el video.